hola hola qué tal mis amigos de costa ciclismo aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes vamos a brindarles a esta hora toda 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 la información del maravilloso mundo del deporte de la piel así los pedales aquí está costa ciclismo para entregarles en las últimas noticias de nuestros pedalistas en esta época de ciclismo donde todavía la temporada no ha culminado y se viene ya la parte final de ella con una cantidad de carreras interesantes en este mes de octubre y el campeonato del mundo de este fin de semana comenzando con la prueba de ruta de los 23 este viernes y la prueba de mayores de élite el domingo pero antes le vamos a comentar una noticia de nairo quintana se ha destapado porque finalmente movistar todavía no arregla con nairo para la próxima campaña qué problema hay cuál es el cuento incluso hablan de una humillación de movistar sobre nairo bueno tenemos una fuente que nos ha marcado la situación vamos a tocar ese tema y bueno ustedes van a opinar al respecto así que sean bienvenidos y bien mis amigos de costa ciclismo gracias a todos por estar en la sintonía hasta ahora muy amable recuerda deja tu like activa la campanita de notificaciones y suscríbete ya hombre a costa ciclismo para llegar a 224 mil seguidores antes de que finalice este mes de septiembre el noveno mes del año que está corriendo corre corre ya se va a acabar ahora viene el décimo después noviembre diciembre y listo hasta el 2025 esta vaina está volando señoras y señores hay que agarrarse bien de la silla para no caerse entonces aprovechemos el tiempo y suscríbase ya a costa ciclismo en este momento estamos cerca de llegar a esa cifra y queremos cumplir ese objetivo en este mes de septiembre ahora también puede hacerse miembro de este canal y si quiere donar lo puede hacer dándole clic en el símbolo peso bueno muy bien señoras y señores que ocurre con nairo quintana vamos a colocar a la gente en contexto nairo quintana ustedes saben que demoró una temporada y media sin equipo temporada y media digamos es mucho vamos a hablar de meses todo el año 2023 y todo lo que fueron los el último trimestre del 2022 porque él salió del arkea finalizó contrato después de la vuelta españa es decir estamos hablando de 15 meses de inactividad a raíz de eso nairo quintana pues no encontraba equipo no encontraba equipo tuvo problemas en el 2023 para encontrar algún equipo debido a la sanción que empezaba por el tema del tramador en el tour de francia ningún equipo lo quería contratar porque se imaginaba posiblemente que no podría participar en el tour de francia sin embargo en el 2024 se le apareció la virgen a nairo porque gracias a una charla que tuvo en esa vuelta españa del 2023 donde estuvo allí en andorra en una conversación que aquí pasamos junto con el sevio un sue y el director deportivo del ua eting emirés que se me escapa el nombre en este momento ustedes ya saben quién es machín 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 fernández se logró un acuerdo con movistar el tema del acuerdo es el punto álgido y polémico por el cual hoy por hoy nairo quintana no puede renovar con el equipo telefónico ese es el punto a discutir indudablemente cuando nairo estaba en el arquero sanzi duró tres años de contrato tenía un salario de acuerdo a lo que él era él como ciclista profesional por su temporada en movistar por su gran campaña además la esperanza del arquero utilizar a nairo quintana para ascender como finalmente pese a inconveniente del tramador en el tour de francia donde nairo fue descalificado y perdió los puntos el arquea ese año en ese en ese trienio es decir 20 21 22 logró ascender a la world tour gracias a los puntos que le dio nairo pero la que ya le pagaba a nairo en ese en ese año salieron las cifras de los de los ciclistas y nairo estaba dentro del top 20 de los mejores pagos se ganaba 1.9 millones de euros estaba dentro del top 20 incluso ganaba nada más que fernando gaviria que hoy es su compañero de movistar que en esa época estaba en el equipo white team oa team emiréis un salario uno dice bueno salario grande el mejor pago en ese año 2022 fue egan bernal que se colocaron allí 2.6 millones de euros seguido de richard carapaz y nairo tenía un salario importante además por su trayectoria pero a raíz de que tuvo un año que no corrió a raíz de que salió danificado del tour de francia porque hay que decirlo nairo fue descalificado del tour de francia y eso baja contrato señoras y señores así nadie usted no lo quiera creer el ser descalificado de una carrera tan importante como el tour le baja el contrato a todo el mundo y prácticamente después de un año sin correr nairo quintana prácticamente estaba no que lo contratara sino que estaba pidiendo una oportunidad nadie lo quería contratar salían rumores y los equipos decían no yo no tengo nada que ver con eso no nosotros no estamos interesados y decían no es que nairo gana mucho pero era mentira no querían contratar a nadie entonces prácticamente a nairo quintana movistar lo contrató de acuerdo a la fuente que hemos consultado en españa debido a darle una nueva oportunidad para que el hombre volviera a tomar ritmo de competencia se sabía y el movistar sabía en el fondo de que no iba a rendir como rindió en el arquero evidentemente un año sin correr 15 meses sin correr a la edad de nairo ya nairo no es un chico y nadie lo tiene más de 30 y 33 años le iba a costar como le costó finalmente entonces el contrato de quintana en el 2024 este año con el movistar no fue el mejor no fue el mejor la fuente no me quiso revelar cifras pero me habló de una cifra de un de un acercamiento de cifra porque no me dijo la cifra que está que está cerquita al salario mínimo de lo que le pagan a los ciclistas en el world tour y yo me quedé sorprendido y como así si así es nairo no se ganaba el millón 900 mil euros que le pagaba el arquero en el movistar no se lo gana hoy por hoy con todo lo que le conté en el contexto que le que hice en la retrospectiva que le hice de la situación de nairo movistar le ofreció un contrato a nairo un poco más alto que del salario mínimo de los equipos word tour le pagan a los profesionales hay un salario mínimo que la usi acordó por ejemplo en este se llegó un acuerdo en el 2019 y se fijó el salario mínimo eso fue en el 2019 en esa época se ganaban 40 mil 45 euros brutos al año brutos al año pero en una digamos renovación o una bueno modificaron el tema y lamenta la cantidad aumentaron a 42 mil 47 euros brutos al año en el 2024 y 44 mil 150 euros anuales en el 2025 si usted mira ese salario y mira la campaña de nairo no dice hombre nairo está corriendo regalado en el movistar con ese salario pero no es que se vaya a ganar eso por encima de eso pero está muy cerca es decir está muy cerca ese salario es muy bajo el salario que tiene nairo en movistar entonces a raíz de toda esta situación nairo pues que en el 2024 tampoco demostró que que haya sido el gran ciclista que fue hace en el 2022 hace año y medio pero bueno tuvo una presentación importante por ejemplo en el giro de italia que casi en una etapa como imagen bien importante quiere que su contrato para el 2025 sea un contrato mucho mayor mucho mejor es decir su empresario dice ya nairo pues pagó digamos el hecho de que duró un año y tres meses sin correr ya tuvo una temporada completa que ustedes vieron y quieren que le mejoren no solamente el contrato sino que se lo mejoren ostensiblemente claro tampoco el millón 900 mil euros que le pagaba el arkea hasta el 2022 ese es el gran inconveniente que hay movistar le quiere renovar pero ese es el gran inconveniente el tema económico aparte nairo de su contrato con el movistar contrato dinero que le pagaban él hizo un arreglo personal de publicidad con la empresa movistar la empresa telefónica manejando la imagen del ciclista colombiano en colombia donde evidentemente pues usted mira nairo y es la imagen de movistar entonces ese es un contrato aparte donde él evidentemente con ese dinero sube ostensiblemente su salario pero lo que le paga el equipo que está registrado ante la usi y que es algo que no se revela es muy poco ahí está el inconveniente nadie no quiere ceder dice bueno yo corrí ya al otro año pues va a ser diferente a ser diferente ya tengo un año con dos carreras grandes a cuesta ahora viene el cierre en italia ver cómo le va y pretende pues buscar un contrato finalmente de un año seguramente pero con un nivel de salario mucho más alto de lo que le estaban pagando que es realmente pírrico que está rozando prácticamente el salario mínimo de un ciclista ustedes qué opinan señores y señores de la situación de quintana los escucho los leo los observo en los comentarios gracias a todos por su sintonía recuerda dejar tu like activa la campanita y nos vemos pronto con otro vídeo chao chao